Hola a todos, ¿cómo están? A continuación vamos a ver otro ejercicio para nuestro desarrollo de la motricidad fina a la hora del uso de la guitarra Vamos a utilizar un ejercicio muy muy sencillo que es usando el dedo pulgar, recordemos los nombres pulgar, índice medio y anular, no más el meñique no lo vamos a usar pulgar, índice, medio y anular entonces el ejercicio se trata del dedo pulgar, lo vamos a poner en la cuarta cuerda el dedo índice va a ir a la tercera el dedo medio va a ir a la segunda cuerda y el dedo anular a la primera, esta va a ser la posición más el pulgar acá a la cuarta, entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo, lo que vamos a hacer es utilizar el dedo pulgar primero, toco hacia abajo luego el índice hacia arriba medio anular medio y el último anular repito el ejercicio pulgar índice medio y anular de nuevo pulgar índice medio y anular y luego me devuelvo medio e índice ¿si? entonces pulgar índice medio y anular medio índice teniendo varias cosas en cuenta primero no es jalar la cuerda no, no es eso va a ser muy típico al comienzo porque no dominamos bien los deditos nos recordemos que el arpegier es solo sobar la cuerdita un alcalde y anular el índice medio y anular el índice solo se mueven los dedos y no la mano ¿si? no es eso sino los dedos Entonces de seguido sería A esto le vamos a sumar un acorde En este caso vamos a hacer el acorde de Re mayor Esta es la posición de Re mayor El dedo recordemos que en la mano izquierda Se llaman 1, 2, 3 y 4 Entonces dedo 1 en la tercera cuerda Traste 2 Los trastes son los espacios Entonces dedo 1, cuerda 3 Traste 2, dedo 2 Cuerda 1, traste 1 B, traste 2 Y dedo 3, cuerda 2, traste 3 Entonces Únimos este ejercicio con nuestro acorde La idea es que se lo pueden hacer muy lento Luego el siguiente acorde va a ser un A mayor Acá lo vamos a ver Igual ahí en el video les voy a poner las posiciones La mayor Exactamente el mismo ejercicio acá Pero cambiamos El bajo ya no es en la cuarta Sino que el pulgar va a ir en la quinta Y los otros dedos en el mismo lugar Y los otros dedos en el mismo lugar Y a eso sumamos después El acorde de Mi mayor Que es este Y lo que vamos a hacer es También cambio acá En el pulgar Y ya no va en la quinta Sino en la sexta Y los tres deditos en el mismo lugar Índice medio anular En la tercera Segunda y primera Miren Miren que muy tensión De mi mano derecha Pura relajación Nada de ponerla en la tapa Ni poner este dedo acá No Pura relajación Ustedes lo van a hacer muy lento Recuerden que son puros ejercicios técnicos Para soltar La destreza En la mano derecha Y pues sumamos la mano izquierda Haciendo acordes Entonces estamos pendientes